Buenos días, está en la línea el senador Malio Fabio Beltrones, a quien le agradecemos que converse con nosotros esta mañana. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Azucena, gusto en saludarles. Gracias, igualmente, pues usted uno de los principales autores, si no es que el principal autor de la reforma política, senador, que fue aprobada hace apenas algunos días, ya totalmente por el Senado de la República. Uno de los pocos avances que se tuvieron en esta pasada legislatura, senador. Bueno, la verdad es que este avance, como tú bien lo llamas, Azucena, viene a ser la diferencia en el futuro, porque hemos logrado, después de muchas décadas, modernizar el sistema presidencial mexicano, sobre todo que había permanecido intocado, no obstante, que tuvimos una alternancia en el poder, pero nunca una transición. Hoy el presidencialismo mexicano tiene muchos mejores instrumentos para dar mayores resultados. Ahora, senador, usted con esta experiencia que tiene en cuanto a la negociación, al tema de las reformas, ¿considera que es importante que una vez que concluye este proceso electoral, con la definición que sea por parte del tribunal electoral, se tenga que replantear una nueva reforma electoral, digamos, para que el excesivo gasto de campañas, el exceso de publicidad y algunas otras situaciones que se están denunciando ahora, sean causa de nulidad de una elección? La reforma electoral del 2007 pretendió tapar todos los hoyos negros que había dejado la elección del 2006, que generó gran insatisfacción. De tal suerte que creo que esta elección, la del 2012, es la única que en toda la historia ha sido contada dos veces. Se cuenta dos veces, se siguen teniendo 19 millones de electores que prefirieron a un candidato, que es Enrique Peña Nieto, y cerca de 50 millones de electores que participaron. Las impugnaciones ya en el informe que ha rendido el Instituto Federal Electoral no tienen mayor sustento. El debate hoy está en el uso de recursos, que por cierto también la reforma del 2007 acotó, porque todos los partidos políticos y los candidatos cedieron su secreto bancario. Pero si hay algunas otras cosas más que hacer en el futuro para dejar esto plenamente a conformidad, habremos de hacerlo. Ninguna reforma es perfecta. Sí, senador, se lo pregunto viendo un poco al 2018. Para este 2012 se avanzó en el tema del voto por voto y algunas otras situaciones que no se tenían en el 2006. Pero viendo el 2018, ¿será importante, según su punto de vista, que un partido político que se compruebe que rebasó su tope de gastos de campaña, sufra como consecuencia la anulación del triunfo de su candidato? Bueno, lo que pasa es que tendríamos que hacer una redacción con enorme precisión para que esto pueda evaluarse en un periodo muy corto de tiempo. Ese es el problema. Si no evaluamos en un periodo corto de tiempo, pues difícilmente puede estar dentro de los márgenes de la calificación, que eso es lo que está sucediendo. Pero estoy seguro de que de estas elecciones sacaremos muchas lecciones y nos tendremos que poner a trabajar legislativamente. Ahora hemos escuchado a diferentes personajes del Partido Revolucionario Institucional, desde luego defendiendo el voto a favor de su candidato, de Enrique Peña Nieto, Malio Fabio. Yo le pregunto a usted, sin entrar en cada uno de los temas, que son muchos los que están siendo impugnados, ¿usted mete las manos al fuego, digamos, por esta elección? ¿No hubo irregularidades? ¿No hubo compra de votos? ¿No hubo triangulación de recursos? Lo que yo he visto es una elección sumamente competida, con pasión de por medio, como cualquier elección en el mundo, en donde se presentan algunos eventos que están sujetos a impugnación de carácter legal. Pero lo que también estoy observando es que hay un candidato triunfador que tiene más de tres millones de votos de ventaja sobre su más cercano seguidor, que como nadie consiguió 19 millones de votos, y que está sujeto a una legalidad que deberá de confirmarse el próximo 6 de septiembre a más tardar. Creo, senador, que lo que está más a discusión no es tanto ya el tema de los votos al interior de las urnas, sino lo que sucedió antes con el tema de Monex, el tema de Soriana, algunas empresas que aseguran son fantasmas relacionadas con el PRI. Por eso la pregunta directa a usted es decir, ¿es seguro, está usted 100% seguro de que no hubo irregularidades en el PRI durante el proceso de campaña? Yo estoy 100% seguro de que el candidato triunfador es Enrique Peña Nieto. Y dos, también 100% seguro de que buena parte de las impugnaciones que vienen, algunas verdad que tendrán que ser investigadas y sancionadas, y otra mentira, están girando alrededor de una estrategia política de un partido que busca mirar hacia las elecciones del 2015 o del 2018, en donde deben de recuperar el espacio perdido. Y eso es el partido que está impugnando. ¿Usted cree que se están preparando ya, digamos, Andrés Manuel para su cuarta candidatura? Lo que pasa es que ya tiene enfrente verdaderos contrincantes hoy en día. Tanto el jefe de gobierno que está a punto de terminar su gestión, como el que llega con enorme popularidad, hoy ya no estará solo representando a las izquierdas, y se necesita un margen de definición para no perder su presencia en la contienda electoral. Sin embargo, senador, no es el único movimiento progresista que señala estas irregularidades. También lo ha hecho el Partido Acción Nacional. Vimos el jueves a su dirigente reunirse con el PRD para secundar estos señalamientos contra su candidato. La verdad es que ahí sí me muestro confundido. Los he visto hacer varios extraños a los dirigentes del Partido Acción Nacional. Unos considerando como lo que es, que la elección ya fue superada, y que hay un candidato triunfador, evidentemente triunfador. Y otros más, pues sumándose quizá a las protestas del movimiento llamado progresista, sin saber exactamente qué es lo que están diciendo. ¿Cómo resumiría usted, senador, el comportamiento del Partido Acción Nacional específicamente en este sentido? Bueno, yo confío más bien en que el Partido Acción Nacional, que históricamente ha buscado ser respeto en los resultados electorales que se están viviendo en cualquier elección, pues proceda en congruencia y siga apoyando el que exista una transición ordenada. Ahora, Enrique Peña Nieto, digamos que califica el tribunal la elección como válida, ha llegado muy señalado, ha llegado pues muy impugnado, digamos también en las calles por algunos jóvenes, por el movimiento 132. ¿Cree, Mario Fabio, que esto lo debilitará como presidente de la República a partir de diciembre? Yo no veo forma de que el tribunal no actúe con legalidad y con esto de legitimidad a la elección antes del día 6 de septiembre. Y por el otro, que todas las manifestaciones estoy seguro que son escuchadas y atendidas en su momento, sobre todo aquellas que tienen orígenes derivados de la falta de oportunidades en los últimos años que han tenido los jóvenes en este país, que no han visto espacios para el trabajo, ni para la educación de calidad, el crecimiento económico, la salud o la tranquilidad en sus casas habitaciones. ¿Han ustedes pensado en la posibilidad de que uno de los escenarios sea que el tribunal no valide la elección? Bueno, todos los escenarios serían posibles si están inscritos en la ley, pero lo único que yo veo posible en estos momentos, según los argumentos que están sobre la mesa, es el de la calificación de la elección presidencial de manera positiva y la declaración como presidente electo de Enrique Peña Nieto. Mario, Fabio Beltrón, ¿es qué hará después de que termine su senaduría? ¿Dónde lo veremos en el equipo de Enrique Peña Nieto en caso de que sea el presidente a partir de diciembre? No, yo he sido a su seno electo diputado federal. Estoy esperando nada más que esto prospere y buscaré ahí en el Congreso nuevamente espacios para poder llevar a cabo las reformas que tanto necesita este país. Senador, usted ha dejado ya de lado la posibilidad de competir por la presidencia. Recordamos que estuvo compitiendo con Enrique Peña Nieto y después claudicó ante esta posibilidad. ¿Lo tiene ya enterrado, digamos, esa posibilidad? Yo voy a seguir trabajando en cualquier espacio de la vida política por las reformas que necesita este país. No descarto ninguna. Gracias, senador. Buenos días. Gracias a ustedes, Azucena.